Hola a todos amigos, bienvenidos sean al capítulo 10 de Smash Bros Ultimate, el modo espíritu, el modo aventura Vamos a continuar y desde ya amigos, les quiero pedir una disculpa Por no subir el capítulo el día de ayer, 12 de diciembre Es que estoy haciendo unos cambios en mi setup y pues los cambios como tal no me demandan tanto tiempo Lo que me demandaba tiempo es que tenía que quitar las cosas amigos, porque tengo que pintar Entonces ya quedó, ya quedó fino Lo último que falta es poner un escritorio nuevo, pero eso pues va a ser más delante Como la semana que viene más o menos y todo sale bien Así que para eso me voy a prevenir y les voy a dejar video, bien Porque algunos sacaron de Anderreaser, ya no vas a continuar la serie, no, si la voy a continuar Pero bueno, vamos a darle, recuerden dejar su like amigos, cada 600 seguimos respetando un nuevo capítulo Vamos a darle con Nick, Nick el capítulo, representado por Capitán Falcon, vale Así que vamos a darle, tenemos atributos neutros en espíritu Por lo cual va a ser meh, X, no No creo que, por lo que veo no creo que este esté difícil A menos de que claro, el ayudante lo haga así Por cierto amigos, eh, quería hablarles de algo Que es una serie que estoy planeando con youtubers, eh, y tal y ya Bueno, para la gente que me decía que grabara con Chaparrito, vamos a grabar con él También va a haber otros youtubers que a lo mejor tenía rato que no escuchaban de ellos Otros que sí, se va a poner muy bueno amigos Y bueno, el día de ayer iba a grabar con él ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bolas de fuego nuevamente Wow, vamos para el castillo Vamos a ir, bueno Vamos a, ah, vamos a ir al castillo Lul Muy bien, creo que este es un jefe, eh Oh, vamos para allá amigos Vamos a ver si llegamos en este capitulazo Dejen su like para la continuación Bueno Entonces estaba, mmm Eh, ¿aquí sigue camino? Ah, cari, pues vamos a ver si sigue el camino Si no, creo que tendré que ir por otro lado Ok Todos los, eh, combatientes son fácil de lanzar Son Yoshi y Team Vamos a darle Entonces estaba grabando con él amigos Y, mmm No se pudo grabar bien porque mi Tenía mucho lag Mi, mi Nintendo Switch no tiene el, el, el El adaptador Ethernet Jugaba por Wi-Fi Entonces eso era mucho lag amigos Terminé pidiéndolo El viernes me llega Entonces por ahí vamos a estar grabando Sin problemas Contra, contra todos los youtubers Ellos hacen mucho daño, eh O sea No los mando tan fácil a volar Pero hacen una barbaridad de daño Por lo que estoy viendo No me dejan hacer nada Lul No me dejan hacer nada amigos Ni Ni recuperarme En serio Wow No me dejaron hacer nada Solo toqué dos Vamos a entrar nuevamente Y bueno estaba jugando con él Le echemos unas retillas Y la verdad amigos Es que Bueno Me explicó unas cosas cuantas Unas cosas Que no me había dado cuenta Y es que la verdad amigos Smash Ultimate Se juega distinto a 4 Y como tal me dijo Estás jugando como si jugaras Smash 4 Y este es un nuevo Smash Uy este rato va a estar difícil Necesito empezar a A quedar en su distancia Estos desgraciados Porque si se agarran Si se entonan No me van a dejar hacer nada No me van a dejar bajar No me van a dejar pisar No me van a dejar cargar Smash No me van a dejar hacer nada Pues necesito ver que rollo Con el Boomerang me mandaron a volar Voy a cambiar de personaje A ver que tal Pero si amigos Entonces Estoy probando Nuevas formas de jugar Bueno Cuando juego uno contra uno Este es modo espíritu Y pues es de YOLO YOLO cry YOLO Vamos a este que me da más puñetazos Perfecto Y vamos a cambiar de peleador Vamos a sacar a Mart Ya saben que sus Smash Son muchísimo más locos Entonces vamos a darle ¿Por qué no? Vamos a ver que tal A ver si podemos sacar esta primero Este primer espíritu Con el Yoshi Team Ay no La hueá me deja Vengan Órale carrel Aquí me quedo Aquí me quedo en la esquina Porque si Si agarro vuelo O me levantan estos desgraciados Es GG eh Es GG Perfecto Un poquito de spam eh Porque la verdad Si los voy a spamear Porque Ellos son muy difíciles Ellos son muy enojantes Estos Yoshis No me dejaron terminar el Smash Hoy estoy en un huevo Yoshis Tranquilos amigos Órale Órale cabrón Muy bien Perfecto No no Pensé que iba a ser huevo Dije no Ya 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 pete Se va la nube Estoy nervioso Bueno bueno Ojo que esto se gana eh Perfecto Un Yoshi menos Queda uno Ya saben El problema de estos Tipos Es que Cuando son muchos Se emparejan Y empiezan a hacerte un bullying Tremendo amigos Ay Tire mal el Smash Entonces Con que se trague Un Smashito leve Ahí Ven 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 papu Ven papu Ven papu Ven papu Uy Ven papu ven La verdad es que no me quieren arriesgar Ahí está Ven papu ven Ahí está La verdad no quería arriesgar el reto Ya está Se fijan Me dieron muchas esferas Porque claramente O sea Estaba en desventaja Está difícil Ese mugre reto Pero Lo completamos amigos Con el poder del amor Y el amor de la amistad El poder de la amistad Estoy loco Todo se puede Y avanzamos amigos Llegamos al castillo A ver Vamos al árbol de habilidades Vamos a poner alguna cosa Está borrando para este ¿No? Si Que los Que los Smash te curaban Perfecto Este vale 30 Me faltan dos Bueno Vamos a darle amigos Flygon Representado por Riddle Verde Uy A veces hay terremotos En el estadio Vamos a ver Que tal nos va Vamos a probarlo Y vamos a darle Con el Marciano Amigos Cuando digo Marciano Me refiero a Mart Es una broma Es una franco Orale Fíjense que jugar Mart No se me da nada bien Pero Pues tiene un poder Muy grande ¿Qué hizo? ¿Se suicidó? Uy Vienen los terremotos Oh También las plataformas Pensé que las plataformas Nos daban Cierta seguridad Y no Órale Vaquero Órale Vaquero Ese güey Con su florecita Ya muera Terrible Ay Ahí era el Smash Para ganarle Y el terremoto Me lo trolleó Oh Él ganó Yo pensé que eso Contaba como un suicidio Maldito Ridley Que mala Bueno Vamos a volverlo a hacer Amigos Me sabe mal Me sabe mal Me sabe mal Chavales Si no le gano esta Pues ya lo cambio Malditos terremotos O sea No hacen daño Pero te cortan todo Oh Y a él No le da el terremoto Eh Dame esa espada Órale Desgraciado Es que no me dejan De abusar De las esquinas Amigos En este Smash Está roto Abusar de las esquinas Y no puede hacerlo Por los terremotitos Pero bueno Ya quedó Está Flygon Y tenemos dos esferas De habilidad Que justo son las que me faltan Para comprar Una mejora Así que está bien Amigos Está bonito Llegamos con el primer jefazo Ahí hay un personaje Uy uno de los botones El que me faltaba Creo Si Ahí está Bueno Podemos ir por él Vamos al castillo Y luego Ya sabemos más o menos Por donde va la cosa Para donde nos vamos a ir Y tal Vamos a darle Pimba Prendido Ya me faltan Juntar 70 Amigos Para eso Tengo que hacer Un ahorradito Y vamos contra Feilong Representado por Lucario El enemigo pega Bueno Pega más fuerte El enemigo patea Y Tierra Es más fuerte Y Es una batalla De estamina De 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 vida Vale A ver Yo también pego fuerte Vamos a ver Que tal Que tal nos va Contra Lucario Representando A Feilong A ver Mientos Vale Lucario War Ok Estoy aguantando Más o menos Está bien Vale Vaquero Venga Vamos a ver Que nos depara Cuando vayamos Con ese jefe Amigos Porque la verdad Mucha gente Se queja De que esto No tiene Cinemáticas Y tal O sea Al mínimo Que tenga Esas cosas Que estén Decentes Oh Un buen par Quedan Punto Punto 0.9 Órale Oh no Feilong Únicamente Dan una esfera Porque el reto Era fácil Así de Cabe Ni modo Amigos Estuvo bien Estuvo bien Ánimo Boom Boom Representado Por Squirrel Tiene una super armadura Y es difícil De lanzar El enemigo O sea Que el enemigo Diles como que Hace tratos de daño No entiendo El enemigo es gigante Como si se curara O O si el enemigo Tiene algo de daño Cuando se da La verdad es que La traducción No la puedo hacer bien Tengo las palabras Pero no tengo como va Pero bueno Vamos a ver que tal Lol Square Se ve un poquito Moradito Como si fuera Shiny Ah mira Es lo que está Haciendo mucho Corre mucho Oh se ve cool Se ve cool Se me trollea O sea Ni siquiera Está tomando En serio Lo peor es que No lo puedo lanzar Fuera O sea Necesito hacerle Muchísimo Unos 200 de daño Más o menos Creo que el indicado Para esto puede ser Donkey Kong Por el peso Que el personaje Me da Uy Que desgraciado Uy Si le había dado eso Ya vamos bien Uy Tiene muy buenos Ataques Squirrel Igual si le gano Aquí Bueno ya no llegó Muy bien Amigos Tuvimos suerte Ya iba a tener El smash Ahí está Boom Boom Vamos a esferas De habilidad Muy bien Muy bien Vamos contra el jefazo Amigos El jefazazo El jefazomenazo Que es esto Molten Fortress Oh Bueno Mechacupa Representado por Pequeño Bowser Equipo Oh Van a ser Muchos pequeños Bowser Oh Rolón Temazo Le voy a subir Amigos Porque Épico Ah Con bomba Ojo Venga 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 amigo Órale A volar A volar A volar Pequeñín A volar Con tu mamá Ven 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 Órale Vaquero Explotador This is it Malísima de mi parte Es un cancer La música Épica Ya está Bueno La verdad es que Era un reto fácil Era para iniciar ¿No? Pensé que Que no sé Amigos Que Que iba a ser un jefe Nada más Y no una fortaleza Como tal Mira Si queremos Peleamos contra Este Belmont Representado Por Richter El The floor Is lava El enemigo Tiene mucha velocidad A ver A ver Mi The floor Is lava Este ¿No? Sí Dice que reduce El daño No 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 leí bien No sé si No me da la lava O reduce El daño De los escenarios A ver Ah lo reduce Muy bien Igual creo que si Tengo el A ver si ya troleaste Rister Órale This is it Ay Me mata la lavita Ay la lavita Órale amigo Uy la pistola Descuajaringadora Brothers Uno Ah Espérate No ves que tengo que jugar Al Margel Por el hecho de no tener La La posibilidad De pisar Órale cabrón Ven Ven de nuevo Jala Más Ven con papiti Jugando muy mal Amigos Lo sé No necesitan Decírmelo Estrella Del amor Vamos Estrella Del amor Ven amigo Ese maldito fuego No me deja jugar Agresivo ¿Por qué lo suelto Tan rápido? Seré manco Si A ver amigos Ay Ay wey Esas hachas Pegan rico Eh Muérete brother Hijo Me dio con su Riotazo de abajo Ay Le hubiera podido Dar ahí Se la felaba Eh Ya muérete No Gracias Victoria Amigos Bueno Si van a estar saliendo Muchos con piso De lava Va a ser necesario Que Que ponga El espíritu Correcto Porque si no Voy a estar viéndome En grandes problemas Oh Un botón Bueno No lo puedo presionar Necesito sacar Los cuadros amarillos Blade The Fear Emblem Y Shadowman Representado por Yukereninja Vamos a sacar a todos Blade The Fear Emblem Representado por Joy Y por Joy Y por Roy Perdón Vamos a darle amigos Recuerden que estos capítulos Son de 20 minutos Entonces la fortaleza Va a tener varias partes Al parecer Está bien largo esto This is it Oye Le pego poquito Eh Va a ser lo mismo Siempre Pues por mi Me parece Te mato más fácil Bueno ya Tuve la dicha de Que pise esa hueá Por favor A ver Ven brother This is it Ah La madre Se cambió el mapa Y ni siquiera Supo donde estaba Bueno Era una con ¿Verdad? Bien Cuatro esferas De habilidad Muy bien Vamos a ver Que tal Con Ete brother Ah mira Aquí necesito Cuadros rojos Vamos poco a poco Shadowman Representado por Graninja El enemigo Los ataques Neutrales De enemigos Están potenciados Es una batalla Por energía Y Los enemigos Dienen favor En las Este Habilidades Neutral Contra los neutral Más o menos Algo así Tengo desventaja Vamos a ver Si sale Vamos a hacerle El combatito Greninja Bueno Shadowman Ah la madre Son varios Ahora entiendo Porque estoy en desventaja Yo pensé que iba a ser Uno y son varios Entonces ahí es donde Está difícil Pero Replicamos la vieja Confiable Ah y ellos También sacan La shuriken Con la shuriken Oh solo Spamean Shuriken Se apretaron Dos Perfecto Creo que ya fue No sé cómo Ese que Se suicidó Se cayó No sé qué pasó Los esferas De habilidad Subur Muy bien Amigos Y vamos a ver Qué pasa Aquí hay otro Oh Oh Representado por Charizard A ver Vamos a entrar El tubo Y aquí está Twin blows Representado por Dog Hunt Creo que le quedó Le quedó Le quedó Grande No Le quedó Chico Vamos a decir Dog Hunt Al personaje Pero bueno amigos Esto hasta aquí Se va a quedar Se está poniendo Ahora sí Bueno Buenazo amigos Le den sus me gusta Porque ya estamos En el castillo Estamos llegando A partes muy buenas Y bueno Se ve genial Sin más que decir Me despido Fui Rizzerbeck Recuerda dejar Todos sus me gusta 600 likes Segunda parte Suscríbanse Notificaciones Yo fui Rizzerbeck Hasta luego Bye